Los nubles se enfrentan a un grave peligro. El que no debe ser nombrado ha regresado. Y la presencia de las artes oscuras se hace sentir, no sólo en el mundo mágico, sino también en el mundo de los madres. Crises económicas, desempleo y pobreza. Guerras, deforestación, extinción de especies, cambio climático, desigualdad. El que no debe ser nombrado persigue dominar tanto el mundo mágico como el mundo real, extendiendo el caos en ambos mundos. Necesitamos venir pronto. Nuestra magia no puede contener por más tiempo al que no debe ser nombrado.